Muy buenos días, mi nombre es Eliana Piscal, colaboradora del grupo número 6. En este momento vamos a definir qué es administración de sueldos y salarios. Es el conjunto de normas y procedimientos tenientes a establecer o mantener estructuras salariales equitativos y justos en la organización. Para establecer una justicia salarial se deben cumplir dos principios. El primero es el equilibrio interno, que se entiende como el salario que se le debe brindar a los colaboradores en la organización. Este debe tener coherencia con la de sus compañeros, puesto que si no se generará un caos y desánimo por parte de los colaboradores. El segundo es el equilibrio externo, que se entiende como el salario que se les debe brindar a los trabajadores, en las diferentes organizaciones, que debe ser coherente con otras personas que tengan el mismo cargo, pero en diferentes organizaciones o empresas. Para ello es fundamental que el sueldo brindado tenga competitividad con el entorno. Si se consiguen ambos equilibrios, se contará siempre con un personal satisfecho y competitivo. Cabe resaltar la importancia que tienen los colaboradores en las organizaciones para lograr el cumplimiento de los objetivos corporativos que ellas tienen. A continuación traemos una invitada que actualmente se encuentra laborando en una empresa. Ella nos hablará un poquito acerca de cómo se está llevando a cabo el proceso de talento humano y también el sistema de remuneraciones. Así que vamos a ver el testimonio. Hola, mi nombre es Mónica Zambrano, soy ingeniera agrónoma. Actualmente me encuentro laborando en la empresa Palmeras Colombia, cerca del municipio de Tumaco. Me desempeño como coordinadora de gestión de sostenibilidad del departamento de agronomía y también apoyo lo que es el área de sanidad vegetal del cultivo de palma de la plantación. Es una empresa muy organizada. Cada área cuenta con un coordinador que lidera cada proceso para con la empresa. Puedo decir que se cuenta con todas las condiciones de empleo y las disposiciones legales. Al entrar a todos los trabajadores nos hacen una inducción en el que nos dan a conocer tanto nuestras obligaciones y responsabilidades del cargo como también los beneficios de trabajar aquí en la empresa. Cuento con todas las prestaciones sociales. Estoy afiliada a un seguro, a pensión y salud. A parte de esto, son muy cumplidos con los pagos. Acá se paga cada quincena. Siempre nos recalcan nuestro horario laboral. Acá trabajamos de lunes a sábado de 7 am a 3 y 30 pm. Cuando se exceden de este horario habrá reconocimiento de horas extras. También se hace reconocimiento por buen desempeño laboral. No hay discriminación. Siempre hay igualdad de oportunidades y de trato. Acá hay un líder de gestión humana, de talento humano. Y él siempre promueve integraciones, capacitaciones, tanto de administrativos con operarios de campo, operarios de planta extractora, operarios de maquinaria agrícola. Todo esto ha generado un ambiente agradable en la empresa y uno se siente también a gusto de trabajar aquí. Esto ha hecho que yo me sienta contenta con mi trabajo. He encontrado más amor por trabajar aquí en la empresa y esto ha hecho tal vez que ya lleve un año trabajando aquí en la empresa y espero seguir acompañando, trabajando mucho más tiempo aquí en la plantación.